¿Te he contado cuando me enfrenté a unos caníbales? Cada vez que pienso en esto me acuerdo del coronel, odio a esos malnacidos y ciertamente yo también. Fue en Westbrook, al oeste de la gran isla. Estaba allí por una búsqueda rutinaria, ya sabes, buscar comida, armas y esas cosas. Además, tenía entendido que en ese pueblo reclamado por la naturaleza y los zombies, quedaban en pie dos comisarías. Así que pensé, bueno, quizás tenga más posibilidades de encontrar algo útil, ya sabes, armas, protección, cosas que me dieran más seguridad. Pues decidí ir y de noche. Es mucho más fácil ocultarse así y no tenía ni idea de lo que habría allí. Aunque si te soy sincero, tampoco creía que me fuese a sorprender. Ya había visto muchas cosas. Por suerte tengo una pistola con silenciador. Pero por desgracia no tengo muchas balas, así que tengo que ir con cuidado y que no me detecten. Porque no puedo matar a todos los zombies del pueblo. Que no me vea, que no. Mierda. Una para ti. Y otra para ti. Joder. Tengo un zombie a la izquierda y otro detrás del muro. Tendré que cargarme a este primero. Fuera. Y ahora iré a por el otro. Bien. Limpio. Vale. A ver. Céntrate. Tengo entendido que es al otro lado de la calle, como ya dije. Voy a buscar un sitio donde me puedan subir y a ver si veo el edificio desde ahí. A ver, estas ruinas pueden servir. A ver. Vale. Eh. Pues sí. Bingo. Ahí está. Limpio. A simple vista parece que ya está registrado. Y parece estar limpio. Eh. Unos prismáticos. Me los llevo. Por desgracia, no veo ni balas, ni armas, ni chalecos. A ver. Nada. Bueno. Hay otra comisaría un poco más al oeste. A ver. La comisaría está por aquí cerca. Pero... Eh. Una luz ahí al fondo. En la casa. Hay alguien. Hay alguien. A ver. Joder. Que si hay alguien. Su puta madre. Ay. Tenemos compañía. Y además no parece ser de los amistosos. Vale. Tengo que intentar acercarme. A ver. Fua. Creo que se lo ha ventilado. Tengo que intentar acercarme y a ver si puedo pillarlo por sorpresa. Tengo que intentar acercarme y a ver si hay alguien aquí a la derecha. No. 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 No parece haber nadie vigilando la casa de fuera. Vale. Estoy cerca. Está cantando. Pero qué cojo, ¿eh? Está picando el cuerpo. Se está haciendo filete. Espacio, despacio, despacio, despacio. Escucho mosca. Hostia, puta. Hostia, puta. Ahí está. Cambronazo. Después de matarlo Le cogí el subfusil Aunque no tenía muchas balas Pero ya tenía más que nada El tío tenía un brazalete rojo Descuartizando a una de sus víctimas Y con un cadáver en la otra habitación No había duda Pertenecía a un clan de caníbales Y seguramente no estuviera solo Apagué las luces Y fui corriendo a la comisaría Ahora, más que nunca Necesitaba encontrar algo de protección Bien, a ver si tenemos un poquito de suerte, hombre Aunque por lo que veo Parece que esto está arrasado Izquierda limpio Derecha limpio Esta habitación no hay nada Aquí, en la cama Nada Está sucia A ver, la oficina Nada Y aquí Mira, un chaleco De puta madre ¿Un disparo? Seguro que es otro miembro del clan De los puñeteros caníbales Voy a ir al tejado A ver si veo algo Mierda, veo otra luz al fondo A ver Hay algo, pero no ¿Será una hoguera o qué es? No Veo luz, pero no veo a nadie Vale, me subiré al edificio de apartamento A ver si veo algo Y eso hice Salí por la puerta Atrás de la comisaría Quitando algún que otro Zombie del medio Me dirigí hacia el edificio de apartamento Estaba claro que no estaba solo En este pueblo Fui subiendo planta a planta Tomándome mi tiempo Para asegurarme De que estuviera limpia No estaba para jugármela Pero por qué planta voy ya Sigue subiendo ¿Pero qué cojones? Esto está todo reventado Mierda A ver Vale, puedo pasar Bien Subiré por estas escaleras ¿Paso? Creo que he escuchado a alguien Despacio ¿Qué? Mierda ¿Me ha visto? No, no, no No me ha visto Brazalete rojo también Mierda Mierda Hostias, tenía un rifle francoteador He tenido suerte que no me haya visto A ver, echemos un vistazo Un coche Un tío abajo A ver, vale La luz que vimos antes Y dos personas Tengo que intentar cargarme los dos de arriba Y luego cual de abajo Va Bien, uno menos Siguiente Mierda Vale, tengo que salir de aquí Hostia puta ¿Están aquí ya? ¿Dónde coño disparan? En el edificio Corre, corre, corre Tengo que esconderme Tengo que esconderme Oh, sin balas Joder, joder, joder Me esconden Que no me vea Que no me vea Estoy jodido Estoy jodido Ahí viene Ahí viene Pero qué Cojones Ha pasado Si no llega a ser por ese tío Hubiese muerto en ese balcón Para mi mala fortuna Se me encasquilló la pistola Así que estaba totalmente vendido Pero él Como un ángel de la guarda Apareció Por increíble que parezca Así sucedió Y le estaré agradecido De por vida Gracias a ese tío Acabamos con todo el clan de caníbales Así que la mañana siguiente Fui a ver qué tenían El coche guardaba equipamiento En el maletero Y además parecía funcionar Así que no me lo pensé dos veces Me preparé Y me largué de aquel lugar infernal Seguramente tengas preguntas ¿Quién era ese tío misterioso? ¿Y por qué me salvó? Pues bien Eso te lo contaré En otro momento Que se hubiera efectivamente Que se lo kimchi Gracias.